Música Hablas mucho, hagas caso, golpe, tajo, golpe, tazo Mucho, lujo, sin trabajo, coche, bajo, chuche, bajo Es metálico, queda pánico, yo escribo petardos y tu dos me calipo Niño pálido, pilla el camino y vete rápido hijo puta porque aquí no Estamos pa' tu mierda ni pa' tu llorera Juego dentro del pecho, parece una hoguera Esos bobos tiran porque quieren mi sitio Se olvidan que estoy aquí desde el principio Chichilla se pa' comer mis zapatillas Yo con el dinero juego al pilla, pilla Tengo un atajo y cuando quiero lo pillo Le agarro el brazo y lo meto en mi bolsillo Floto como un barco, me lo paso como un niño con un charco Jugando con sus juguetes en su cuarto Y al que se ponga por medio se lo pongo Hablas mucho, hagas caso, corte, tajo, golpe, tazo Mucho, lujo, sin trabajo, coche, bajo, chuche, bajo Es metálico, queda pánico, yo escribo petardos y tu dos me calipo Niño pálido, pilla el camino y vete rápido hijo puta porque aquí no Acá no van a pasear los de tu banda bro Siempre me mantengo fuerte, nunca hay de canso Vivo pa' ayudar a uno, no el reto se murió Y la familia lo primero, el reto me falló Si me muero que me cierren con mi hermano Solo pierdo en el dinero los montanos Los demonios de mi mente me ganaron Y mi alma no me pertenece a su regalo Ya no quiero amor, vivo del dolor Ella dice pico, estoy sin llena el corazón Si me muero hoy, tengo un descanso Me aburrió esta vida, pa' si quiero más sabor No puedo encontrarlo, me pierdo y siento Que estoy en mi barco, estoy en mi charco Machaco en mi mente y siento que no aguanto Quiero disporar pero no puedo Solo pienso y siento como todo empieza de nuevo Esta mierda ya parece un juego rapero genérico que repite todo de cero Habla mucho, no haga caso, corte, tajo, golpe, tazo Mucho lujo, sin trabajo, coche, bajo, chuche, bajo Ya no quiero amor, vivo del dolor Ella dice pico, estoy sin llena el corazón Si me muero hoy, tengo un descanso Yo me aburrió esta vida, pa' si quiero más sabor ¡Suscríbete al canal!